en el vídeo de hoy vamos a analizar un poquito las propiedades de los distintos tonos de negro que hay no todos en este caso yo voy a analizar los que yo utilizo el negro de marfil procuro no utilizarlo soy más más de utilizar el negro de humo o en su caso el negro de marte o el gris painé vamos a por un análisis de la densidad de cada uno de ellos están acomodados conforme a mayor densidad el negro de marte es el más denso de todos y luego le siguen de aquí hacia abajo el negro marfil luego negro de humo y luego el gris painé a qué me refiero con densidad la densidad de la carga de pigmento que tiene o trae que tiene contiene la la el envase de pigmento en comparación con el aglutinante se lo voy a poner bien fácil vamos a hacer una vamos a revisar lo mismo ok el negro de marte pesa 68.7 gramos ok vamos a revisar otro otro que esté nuevo porque estudia están usados está prácticamente nuevo no lo utilizado bueno fue cualquier cosa lo que lo utilicé este debe andar pesando prácticamente los 70 los 70 yo con lo con lo poquito que le saqué se me hace que andan los 70 vamos a compararlo con este otro que está prácticamente nuevo no lo hemos utilizado el peso de este es de 52.6 gramos que quiere decir que es que este tono es más denso que este ok si lo checaramos estos andan igual andan casi 20 gramos abajo posiblemente este sea menos el negro humo es más liviano más ligero este tomando en cuenta los negros porque este es el de menor densidad pero tomando en cuenta los negros este sería de los que tenemos aquí este sería el de menor densidad que es el negro humo entonces ya ya entendimos o bueno ya más o menos vamos razonando a qué nos referimos cuando decimos que es un color que un color es muy denso o es más denso que otro dentro de los pigmentos para empezar ese sería una un punto importante a valorar dentro de un pigmento de un tipo de negro con otro por ejemplo y tiene que ver también por ejemplo el negro de marte es de secado lento y tiene opacidad total este es totalmente opaco este el negro marfil es de secado muy lento es de secado muy lento y es semi opaco este tiene deja por ahí algunos brillos cuando uno lo utiliza en alguna obra o algo dejar como brillo de hecho en ocasiones puede sobresalir el brillo de del negro de del negro marfil sobre otros tonos y entonces en ciertas zonas se ve como con más brillo pero es porque utilizamos el negro o utilizamos en en otro caso algún otro tono que es que es semi opaco o trae algún tipo de brillo aunque sean óleos verdad entonces este el el negro de humo es de secado lento también y es opaco este el gris painé es de secado muy lento también y aunque no es negro decidí ponerlo aquí les voy a mostrar bueno te voy a mostrar este funciona muy bien para hacer transiciones es muy amigable con con los demás tu tonos o colores se lleva muy bien igual que el negro de humo tú lo mezclas y sigue prevaleciendo el tono el tono del negro y del gris ok se sigue manteniendo lleva a mano y estos por ejemplo si los mezclamos con otros colores se se pierde la la gama tonal de del color ok truena muy muy fácil y estos no se mantiene se respeta un poquito más entonces dura dura un poquito más de que nos sirve saber el tipo de secado pues bueno nos sirve porque por ejemplo si yo quiero utilizar negro de marte pero para para un fondo por ejemplo quiero hacer un gris para un fondo y lo que lo voy a hacer con negro de negro de marte y lo que quiero es que se seque en un proceso lento que voy a usar que blanco voy a utilizar pues no voy a usar blanco de titanio porque blanco de titanio es de secado rápido entonces tengo que utilizar el blanco de zinc para poder hacer ese gris que quiero y que el proceso de secado sea lento ok si quiero hacer el proceso de secado de ese gris que quiero preparar pues entonces voy a usar el negro de marte y el blanco de titanio para acelerar el proceso de secado este por si quiero mantenerlo pues bueno ya sabemos que voy a utilizar el blanco de zinc para mantener ese proceso lento de secado y poder hacer lo que lo que yo quiera en ese momento con con el fondo ese o poder hacer otro tipo de efectos así y donde es necesario que el proceso de secado sea sea más lento ok entonces ya partiendo de eso vamos a hacer una bueno nada más el negro de humo es muy muy noble miren les voy a mostrar este prácticamente es carbón molido del de cuando hacemos carne asada y estas cosas este agarras el carbón lo mueles y este con este con este carbón o sea o con que con este con este carbón triturado podemos hacer nuestro fabricar nuestro óleo este negro de humo utilizando aceite de linaza verdad les voy a mostrar el que preparé ahorita hace rato preparé uno este mi propio negro de humo este mi propio negro de humo aquí está este es mi negro de humo ya preparado con aceite de linaza y carbón triturado lo ideal es hacerlo pero este pues no quise usar mi lo que tengo para para eso verdad este podemos preparar con poniendo un vidrio y una veladora abajo el disney que se va formando si ponemos el vidrio encima de la veladora ese tiene súper fino y queda un negro humo todavía de mayor calidad que este aunque este es de súper súper buena calidad aquí este ya lo mezcle con 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 rojo y sigue manteniendo el tono se fijan este lo mezcle con amarillo y sigue prevaleciendo de hecho aquí está la marquita del amarillo un poco este sigue prevaleciendo el tono el tono muy oscuro ok se va muy poquito al verde pero sigue prevaleciendo el oscuro entonces este negro de humo ya lo ya lo preparé yo pero pues bueno lo venden ya pues claro ya envasado pero pueden practicar haciendo sus propios pigmentos este al menos que es súper fácil de obtener el pigmento nosotros mismos y fabricarlo y que hagan pruebas y que vean qué tan amigable es con los demás o compatible con los demás tonos o colores vamos a continuar con el siguiente ejercicio así rápido para al final mostrarles cómo prepararlo el negro neutro negro frío y negro cálido aquí puse negro de martes negro de marfil negro de humo y gris painé aquí puse la misma cantidad o muy aproximada de blanco y también de rojo algo y parecido vamos a ir haciendo mezclas de color por color para que vean cómo reacciona cada negro con los diferentes o los distintos tonos lo va a ser súper rápido lo limpio con una cantidad mezclamos limpio aquí no se va a notar tanto vamos a escalar un poquito más este no se va a notar tanto pero voy a tomar fotografía y lo voy a anexar al video vamos a poner el negro de humo aquí no se alcanza a notar pero ya cuando tomen la foto van a van a lograr ver que estoy haciendo más o menos la misma la misma proporción y el que se ve más oscuro de todos es el negro humo lo que les decía ahorita sigue manteniendo la gama tonal el negro de humo es el que se ve más oscuro a la mezcla en proporciones parecidas con el blanco este se ve todavía más oscuro que todos los demás el gris painé se va a tirar al azul pero de cualquier forma les decía yo quiero quería que lo vieran el uso porque después van a poder ver si le pueden sacar utilidad a este gris está muy padre si lo ponemos solo por si solo es un gris en la en la gráfica sería un gris 70% este aquí está no se alcanza a ver pero bueno por la cámara pero tomar va a tomar foto de esto y lo voy a subir y van a ver que este es un ya se convirtió en un gris azulado este el gris humo a la mezcla con blanco es el más negro de estos incluso queda más negro todavía que el negro que el que el gris que surge del negro marfil y el blanco este que todavía mucho más oscuro es un tono muy muy bonito muy agradable vamos a mezclar rápido con el rojo si pudieran sentirla conseguir el negro de marte sentirían la densidad del óleo es pesadito o sea está pesado está muy muy padre es algo muy muy padre y lo harían no lograrían ver la diferencia si lo el rojo en este sucede lo mismo el que sigue manteniendo negro o muy oscuro es el negro de humo a un icono me estoy mezclando con los otros van a verlo lo van a digo voy a tomar la fotografía y van a lograr observar la diferencia ahora vamos con el con el gris painé con el con el rojo este ya quedó muy padre también este el gris painé ya con lo con los cálidos se ve también muy muy interesante voy a tomar la fotografía lo voy a subir lo voy a anexar mejor mejor dicho el vídeo y vamos a seguir con el siguiente ejercicio que es ya cómo preparar o qué tonos voy a utilizar para preparar el negro frío cálido y el neutro el día de hoy voy a hacer la muestra de cómo preparar el sombra natural y entonces haciendo esto nada más pues ya sabrán ustedes cómo el mismo proceso sólo cambian los colores este le digo para el neutro es el sombra tostada más más verde virillán y carmín para el negro frío es el sombra tostada más el azul ultramar y para el negro cálido es sombra tostada más carmín ok después me voy a preparar un poco de negro frío para que vean cómo cómo es la mezcla o cómo es que debemos hacer y éste y bueno déjenme preparo para la muestra aquí tengo ya mi sombra tostada mi azul ultramar agarro más o menos cantidades iguales y voy mezclando ok tal vez no sé si se alcanza a apreciar tal vez no voy a tomar la fotografía también pero si se fijan aquí está por ejemplo aquí se ve lo azul aquí se ve el sombra tostada se ve lo el colorcito marrón y el azul y éste por ejemplo ya se ve este prácticamente oscuro se fijan lo barremos lo jalamos y se ve prácticamente oscuro ok este sería nuestro negro frío de acuerdo y con nosotros resulta igual es cantidades iguales vamos viendo y hasta obtener el negro que queremos de acuerdo es una forma rápida y este digo en el siguiente vídeo voy a hacer una muestra de cómo hacer la transición de un negro frío un cálido y luego ya este meternos en algún en algún este algún objeto o algo para que vean cómo es con cómo es que se integra perfectamente bien y de forma natural y no afecta este a la pieza ok ni el manchado ni nada se ve todo muy muy bien este espero que les les haya servido la la demostración